Melancolía Melancolía Por no tenerte más de noche y día Melancolía Por no saberte vivir con vida mía Melancolía Por no tenerte más de noche y día Melancolía Por no saberte vivir con vida mía Melancolía ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias Para Daniel Salazar Bueno Daniel, pues en nombre de la Asociación Primaveral Queremos agradecer y pues este homenaje es para usted Así que a nombre de la Asociación Primaveral Pues aquí la señorita va a tener el honor De entregarle un pequeño recuerdo Como reconocimiento a lo que usted ha hecho por Guatemala Así que en nombre de la Asociación Primaveral Vamos a dejar aquí a la señorita Para que haga entrega de este pequeño reconocimiento Hola Daniel, buenas tardes a todos ustedes Este es un pequeño reconocimiento En agradecimiento a su talento guatemalteco La clasfeta de Asociación Primaveral y con Amigua Reconoce a Daniel Salazar por representar la música guatemalteca Inmensamente gracias por su talento Así es Daniel, así que estos aplausos Reconocimiento a un artista puramente guatemalteco Muchas gracias señor La verdad es que yo siempre bromeé He bromeado que los premios casi siempre se lo dan a uno Porque se iba a morir Pero aquí está al revés Gracias a Dios estoy vivo Hace dos semanas iba a morir Porque este país no es exactamente como uno quisiera Pero aquí estamos Seguimos adelante ¡Que viva Guatemala! Ese fuerte aplauso señores y señores Un gran talento